¡Déjalo aquí! ¡Lárrense! ¡Chale! Esta comida es como para muchas personas ¡Uy! Tiene un chorro de alichos raros Pero qué variedad de mariscos tiene esta charola Y se ven súper deliciosos ¿Qué es mejor, verdad? Híjole, ¿a quién no? Prueba una Mira No, 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 mejor no Mira, dicen que poco veneno no mata Además los mariscos no acuerdan ¿Cómo no? Bueno, uno y ya Uno y ya Ahorita regreso Voy a la reclamada ¿Qué es mejor? ¡Para un examen! ¡Para un examen! ¡ accessibility! ¡Para una reclamada! ¡A ver! ¿Qué te pasó? No pude aguantar. ¿Qué me das que desmayezco? Voy a volver loca, Rubén. No, no, no. ¿Cómo crees, Julieta? Cálmate. Rubén. Acabo de vomitar sangre. ¡Gracias!